44 minutos pasan de la hora 20. Vamos a hablar de una historia que tiene pasión, tiene amor, tiene arraigo. Es la historia de un hincha de Huracán Las Cenas, pero representando prácticamente a toda esa multitud de hinchas, de adoradores. Algo vimos ayer. Algo empezamos a contar. Algo empezamos a contar y a compartir ayer, pero nos vamos directamente con nuestro compañero Julián Chabert, que está con toda la historia. ¿Cómo están? Muy bien, Juli. Y me dijeron, cuidado que está agrandado el lucho. Imagínate tener un día del hincha internacional, que no lo pusimos porque era muy largo, de Huracán Las Cenas, en tu nombre, que seguís yendo a la cancha, que vas a tener toda la onda que te van a tirar. Y de verdad les digo que Lucho ha dado más entrevistas que cualquiera de los políticos en estos tres días. Hola, Lucho, no has parado un segundo. Estás en la radio, estás en el diario. Felicitaciones, hincha de Huracán Las Cenas. Y el día del hincha es el día de tu cumpleaños. Sí, sí, es muy lindo todo esto que me está pasando. Gracias a la comisión, a lo que pasó en la municipalidad, que dieron tanto. Claro, Consejo de Liberantes, cuando te enteraste, cuando te dijeron el día del hincha, es el día de tu cumpleaños, ¿qué sentiste? Yo pensé, primero, pensé que era joda, como decís vos, pensé que era joda. Pero, nada, a este señor yo lo conozco, con el cual me hizo todo esto, yo lo conocí, así nomás. Yo pensé que iba a ser, che, mirá, te hacemos un reportaje, y quedó en la nada, y quedó en la nada. Y mirá lo que terminó. Mirá esas imágenes. En la cancha, la gente, creo que ese es uno de los ascensos. Vos estuviste ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente un ascenso del Club de Tus Amores? No, te quedás sin palabras, ¿verdad? Por eso, mirá, se emociona. ¿Sabés qué me decían? Me dicen, por mi familia no me emociono tanto, por mi club, sí. Por eso las mujeres son tan celosas de los hinchas, porque, claro, se te va la vida en el club a vos. Sí, 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 es como dicen todos. ¿Vos trabajás vendiendo cosas en la calle, golosinas en la calle, para juntar plata, para seguir huracán por todo el país, ¿es así? Sí, 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 lo hago más que nada, porque si bien tengo la pensión de parte del gobierno, pero eso es para otras cosas, ¿no? Trato de esa plata ni tocarla. Si yo tengo que viajar, me mato en la semana trabajando para el domingo tener la plata para ir a la cancha. Y me decías algo, si no tengo la plata me mando igual, que hay un ángel de la guarda que me hace llegar a los lugares, ¿esto es así? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, porque te cuento una, que estamos acá, una vuelta con camioneros, se acerca un utilero, una llueva, una ha llegado muy directo al cuerpo técnico del camionero, y me dicen, mirá, ahí recién estuve hablando con los colaboradores de tu club y me dijeron que vos sos un hinchas fanático del club, así que nada, te voy a poner a prueba para ver si vas para allá. ¿Y qué pasó? ¿Te pusieron a prueba y fuiste nomás? Sí, fui, y fui. Mirá, abriste el plano y mostrame todo lo que tiene, porque además tenés hasta un dibujo, ¿te lo hizo el arquero? ¿De verdad? ¿Dibuja tan bien ese muchacho? Poch y Basave. Poch y Basave. Un gesto. ¿De quiénes los jugadores, no? Sí, sí, sí. Se emociona. Vení, papá, vení. Sentate ahí, que ahora le vamos a preguntar al padre. Perdón si se cruza. Vení, papá. Sentate. Sentate. Nos vamos a sentar en la camiseta. Contame qué sentiste cuando te enteraste que el día del hincha era por tu hijo. Bueno, nosotros, yo no soy de Huracán Lacera, pero él nos ha hecho amarlo a Huracán. Entonces, todo lo que sucede, cuando él gana, somos felices, nosotros somos tan hincha como él. Y cuando pierde, sufrimos a la par de él. Y bueno, esto de lo que le pasó a él, para nosotros, nos pone muy felices, porque él, en el club, en la cancha, él encuentra todo el amor ese que a lo mejor a la sociedad fuera de lo que es la cancha, él no los recibe, pero en la cancha, en el club, él es otra persona, es el ser más feliz del mundo, creo. Le preguntaba a Lucho, ¿cómo te pones cuando no puedo ir a la cancha? Y se preguntó a mi viejo que te diga cómo me pongo. No, el único día que no pudo ir a la cancha fue cuando lo operaron. Y que justo ese día salen campeones. gritaban, gritaban, ahí estaba como loco, le digo, nos van a echar de central. Estaba como loco. El primo le llevó... ¿En el hospital? En el hospital, el primo le llevó la radio, gritaban todos ahí, te imaginas, en el cuarto piso, que es un lugar que no se puede ni hacer ruido, ahí gritaban. Bueno, felicitaciones familia, mira, no deja de verlo en el tele, en el televisor ni un segundo, claro, es 24 por 7, tu amor por Huracán. Felicitaciones, feliz día del hinche, y cuando... Ah, quería decir algo para el día de tu cumpleaños, que no salga la gente a la calle, que no pase como lo del loco Julio. Es verdad, que tengan... Cordura. No, si es que tienen amor al club, que no... No salgan a festejar. Que no lo hagan. No, porque con lo del loco Julio salió todo mal, y la gente la verdad que... Se deja llevar por la pasión y se confunde, y bueno, y hay que cuidarnos, porque por salir a festejar, tendremos el año que viene para festejar. Vamos a tener tiempo. Exacto, y ahora no, ahora hay que quedarse en casa, así que el mejor mensaje es que lo hablábamos, que él me lo decía, mira papi, yo no quiero que pase lo que pasó con Julio, dice que se dejaron llevar por la pasión, y es cierto, y bueno, hay que cuidarnos. Chicos, felicitaciones a los dos, me paro para... La bisagra me duele. Bueno, con la remera de Huracán, hermosa nota, el día del hinche del Huracán, es por este muchacho que está acá, apasionado, lo sigue a todas partes, si tiene plata, bien, si no tiene plata, también siempre llega. Bueno, a ver si nos prestaba un poco tu angelita la guarda, que lo necesitamos. Eso te iba a decir Julio. Nada, nada, ya muchas gracias, y bueno, y nos estaremos viendo cuando... Cuando se pueda, cuando vuelva al fútbol. Cuando volvamos, y estamos todos ahí en la cancha. Chao, nos vemos felicitaciones, chicos. Adelante ustedes. Gracias. Gracias, Julián. Uno quiere, viste, como seguir indagando, le decía, si no es por el papá, ¿de dónde nace esa pasión? Claro. Uno hubiera dicho que venía del padre. Que venía del papá. No, no viene del papá. Ya vamos a volver a esa historia más adelante. Quiero conocer qué pasó en el Central. También. Es un cuento de Fontana Rosa eso. Es un cuento de Fontana Rosa. Eh, pero,